A través de este video, exploraremos las ventajas de una metodología pedagógica que ha demostrado transformar la forma en que las y los estudiantes aprenden, la metodología de casos. Veremos cómo brinda al profesorado la oportunidad de potenciar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje activo en el aula. Asimismo, en este tutorial, mostraremos paso a paso a las y los docentes cómo integrar e implementar el análisis de casos en su asignatura. Comencemos. ¿Qué es el análisis de casos? El análisis de casos supone presentar al estudiantado una narrativa de situación que represente una problemática real o simulada que deberá analizar o resolver. Los casos contienen elementos que reflejan su complejidad y multidimensionalidad para fomentar el análisis crítico, la toma de decisiones, el diálogo y la resolución de problemas. Un caso puede referirse a una persona, un periodista, un político, un intelectual, un paciente, un colectivo, empleados de una organización, los profesores de una escuela, un equipo de redactores en un medio, una organización, una empresa, un medio de comunicación, una ONG, una entidad de cualquier tipo, una ciudad, un barrio, un organismo gubernamental, una política, políticas educativas o de integración, procesos de enseñanza, políticas de desarrollo o de derechos humanos. Un proceso, estrategias de captación de audiencias en medios de comunicación, características de la metodología del análisis de casos. Las características de esta metodología son las siguientes. Aprendizaje contextualizado, los casos presentados reflejan situaciones auténticas y relevantes, lo que facilita la comprensión profunda de conceptos al relacionarlos con situaciones del mundo real. Enfoque en la resolución de problemas, los estudiantes desarrollan habilidades de resolución de problemas al analizar, evaluar y proponer soluciones a los desafíos planteados por los casos. Colaboración y discusión, la metodología promueve la discusión en grupo, fomentando la participación activa y el intercambio de ideas entre los estudiantes para abordar y resolver los casos. Apoyo a la toma de decisiones, a través del análisis de casos complejos, los estudiantes practican la toma de decisiones informadas, considerando diferentes perspectivas y evaluando las implicaciones de sus elecciones. El aprendizaje por casos ofrece una serie de impactos positivos en la educación y el desarrollo de los y las estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios? Algunos de los más destacados del aprendizaje por casos son aplicación y práctica del conocimiento, ya que permite al estudiantado aplicar teorías y conceptos en situaciones reales o simuladas. Esto les ayuda a comprender mejor y retener el conocimiento al ver cómo se aplica en la práctica. 2. Mejoran la toma de decisiones. Los casos presentan dilemas y a menudo involucran la toma de decisiones difíciles. Los y las estudiantes aprenden a evaluar diferentes opciones y a tomar decisiones informadas. Habilidades cruciales en la vida personal y profesional. 3. Retención del conocimiento a largo plazo. Al experimentar y resolver casos, el estudiantado tiende a recordar la información de manera más efectiva. Esto se debe a que el aprendizaje se asocia con experiencias y situaciones concretas, lo que facilita la retención a largo plazo. 4. Fomento del pensamiento crítico. Los casos suelen plantear preguntas desafiantes que requieren un análisis profundo. Esto ayuda a las y los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, a cuestionar suposiciones y considerar diferentes perspectivas. 5. Preparación para el mundo laboral. El aprendizaje por caso simula situaciones del mundo real, lo que prepara al estudiantado para enfrentar desafíos similares en sus futuras carreras. Aprenden a trabajar en equipo, resolver problemas y tomar decisiones en un entorno laboral. 6. Fomento de la colaboración. Muchos casos se resuelven en grupos, lo que promueve el trabajo en equipo y la colaboración. Los y las estudiantes aprenden a comunicarse efectivamente, a aprovechar las fortalezas de sus compañeros y compañeras y a resolver problemas de manera colectiva. 7. Motivación y compromiso. Los casos suelen ser interesantes y relevantes, lo que puede aumentar la motivación y el compromiso del estudiantado. El hecho de abordar situaciones de la vida real les da un propósito claro para aprender. 8. Desarrollo de habilidades de presentación y comunicación. En muchos casos, las y los estudiantes deben presentar sus soluciones y argumentos ante sus compañeros o compañeras y también a sus evaluadores. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación y presentación claras y efectivas. 9. Aprendizaje autodirigido. El aprendizaje por casos a menudo requiere que el estudiantado investigue y adquiera información por sí mismo. Esto fomenta la autonomía y la capacidad de aprender de manera independiente. En resumen, el aprendizaje por casos proporciona una serie de impactos positivos al mejorar. La comprensión, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la retención del conocimiento y las habilidades prácticas de los y las estudiantes, además de prepararles para enfrentar con éxito desafíos en el mundo real. ¿Cómo implementar el análisis de casos? Paso 1. Creación de la narrativa o historia. Para asegurar la idoneidad, la historia debe incorporar las siguientes características en su construcción. Puede ser auténtica o simulada y encarna un evento, una cuestión o un problema entre personajes, quienes pueden exhibir conflictos o intereses diversos, junto con alternativas de solución divergentes a favor o en contra. Debe incluir información sustancial para permitir que las y los estudiantes tomen decisiones o analicen situaciones sin prejuzgar conclusiones anticipadas. Debe estar estrechamente vinculada al contenido de la asignatura, al retomar conceptos y principios fundamentales, además, debe captar el interés del estudiantado y estimular el pensamiento crítico. Debe ser accesible para el estudiantado, fomentar la identificación y la empatía, generar debate y evocar emociones que impulsen la motivación. ¿Cómo construir el caso según lo dicho hasta aquí? En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo con los elementos que constituyen a la narrativa de un caso. El ejemplo está basado en una asignatura de la licenciatura en turismo. Asimismo, puedes hacer uso de las tecnologías para la creación de casos. Algunas plataformas digitales son las siguientes. Harvard Business Publicing ofrece una amplia gama de casos de estudio y recursos para la enseñanza basada en casos en el ámbito empresarial. SimCity, un popular juego de simulación de construcción y gestión de ciudades que permite a los jugadores planificar y administrar su propia ciudad virtual. LegalED, plataforma para la enseñanza del derecho que incluye casos simulados y materiales para la práctica legal. ChatGPT, con los prompts adecuados, esta herramienta de inteligencia artificial es una excelente aliada para la creación de casos. Paso 2. Construcción de preguntas de análisis o discusión. Usualmente se presentan de 3 a 5 preguntas como apoyo para facilitar la interacción en torno a tópicos clave. Existen diferentes tipos de preguntas. De estudio. Facilitan la organización de la discusión y clarifican información básica. Ejemplos. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Qué sigue tras finalizar el análisis? De discusión. Ofrecen pautas a seguir. Identifican elementos de análisis. Ejemplos. ¿Cómo podrían atender la solicitud de A sin afectar a B? ¿Cómo debería conducirse el caso frente a la situación I? Facilitadoras. Suponen la explicitación del significado y sentido de las contribuciones. Ejemplos. ¿Qué opinan de la participación de B? ¿Están de acuerdo con la sugerencia de B sobre el producto o resultado de la discusión del caso? Suponen revelar la postura frente a la solución. Ejemplos. ¿Qué opinan sobre la resolución les parece correcta? ¿Harían algún cambio sobre la resolución presentada? Paso 3. Decidir la forma de participación a través de la cual se llevará a cabo el análisis de casos. Si se decide trabajar en equipos, comúnmente, los grupos de trabajo constan de 3 a 6 participantes y resultará esencial brindarles respaldo en los siguientes procesos. La toma de decisiones. La demostración del método. La elaboración de los argumentos a favor y en contra. A continuación, te presentamos las diferentes formas de participación del estudiantado en la aplicación de un caso. Trabajo colaborativo. En esta variante, el estudiantado trabaja de manera conjunta en grupos para analizar y resolver el caso. Trabajo cooperativo. Aquí, se asignan roles específicos a cada estudiante y trabajan en conjunto para resolver el caso. Trabajo individual. En este enfoque, cada estudiante analiza y resuelve el caso de manera independiente. Según el momento de tu clase y sus propósitos, podrías transitar entre diferentes formas de participación. Paso 4. Discusión sobre el caso. Esto supone ofrecer orientación en el proceso discursivo dentro del aula. A continuación, te presentamos en un cuadro el proceso que se debe seguir para este propósito en tres momentos específicos. Paso 5. Seguimiento y evaluación del caso. La forma de evaluar en el análisis depende de los propósitos de aprendizaje y los recursos disponibles. Usualmente se apega a los principios de la evaluación auténtica que valora el desempeño del estudiantado y sus actitudes en situaciones contextualizadas y reales. Algunos aspectos posibles de evaluar son los siguientes. Pensamiento crítico. Responsabilidad frente al estudio. Uso de la información, conceptos o técnicas. La evaluación en el análisis de casos suele basarse en lo siguiente. Posee un énfasis en la evaluación formativa o de proceso y contextualizada. Favorece un enfoque cualitativo que puede implicar instrumentos de valoración del desempeño. Se puede implementar la autoevaluación en grupos pequeños y de manera individual. Supone el consenso de criterios de desempeño, sobre todo, de pensamiento crítico. ¿Qué impacto tiene esta metodología en los aprendizajes del estudiantado? Desarrollo de habilidades integrales. El análisis de casos fomenta habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas al analizar, debatir y sintetizar ideas. Aplicación del conocimiento. El estudiantado aplica teorías en situaciones prácticas, impulsando comprensión profunda y transferencia de conocimiento. Pensamiento crítico. Desafía a considerar perspectivas diversas, evaluar evidencia y argumentar opiniones, estimulando el pensamiento crítico. Participación activa. Al involucrarse en análisis y discusiones, el estudiantado se compromete profundamente con el proceso de aprendizaje. Preparación para situaciones reales. Mediante simulación de desafíos del mundo real, los casos preparan a los estudiantes para enfrentar situaciones complejas en su futura práctica profesional. En resumen, el análisis de casos se constituye como una metodología del aprendizaje activo, dinámica y enriquecedora que trasciende la enseñanza teórica. Al involucrar al estudiantado en la resolución de problemas reales, fomenta el pensamiento crítico, la aplicación del conocimiento y el desarrollo de habilidades integrales. Esta metodología no solo prepara al estudiantado para enfrentar desafíos del mundo real, sino que también cultiva la colaboración, la empatía y la toma de decisiones éticas. Te invitamos a hacer uso de esta metodología en tu clase. Si te interesa saber más acerca de este tema, te recomendamos visitar el siguiente artículo que usamos como referencia para este video.